Palabras para Horacio ¿Una palabra para Horacio? No Dale Hernán, ¿una palabra para Horacio? ¿Qué es Hernán? No es que el momento Ah Ah ¿Puedo recuperar? Sí Aguanté por lo menos tres años Más que cualquiera de nosotros Ah, ¿no? Ah, ¿lo subo a YouTube? Ah, no sé Bueno, quizás muy feliz Gracias, vos tres Andan en YouTube Y está haciendo primera puerta Pétanos una palabra para Horacio Gracias, sí, Juan, al menos No te agradezco No, no te inspiro Ah, vos de inspiración Martín, no aparece con una palabra para Horacio ¿Qué quiere? Ah, gracias, vos Elena está reclamando hasta rato Desde que llegamos Ahora, una palabra para Horacio Martín, no hay palabras para Horacio Una, aquí Ah, se cabe Dale, tonto Bueno, muchas Solo ¿Cacholo? Este con vos Este con vos Nada, te quito con vos ¿Cacholo? 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 No, 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 no Yo, esto es algo No, 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 no Lo único buen de mañana es que se tiene que trabajar hoy ¿Qué hoy de mañana? Hoy sí Hoy sí Oye, adelante tiene que trabajar De la de la mañana, sí Acena, lo trabajé De la de la mañana, sí Acena trabajé ¡Viste! La de... Una de aquí está libre Hoy cae todo en mi casa Uy, está de caer en mi casa ¡Ah, lo chiste cuando quiera! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Pero que venga! ¡Ah, bueno! ¡Pero te ha ido por la despedida sin él! ¡Pero cuantos es que me ganaste! ¡Tres y once! Me iba a comer al restaurante y decía... Bueno, ¿qué? ¡Ah, pues te ganaste sin una despedida! ¡Ay, qué sé caso! ¡No vino! ¡Me está bajada! ¡Qué increíble!